En Berriozábal, celebraron a San Sebastián Mártir, santo patrono del poblado ubicado a unos minutos de la capital chiapaneca. Para finalizar los destecos, se realizó la tradicional lavada de manteles. Pues este ya es muy viejo, de muchos años atrás. Que ya vemos mucha gente grande y joven, los jóvenes ya menos que sepan de la tradición, de los que venimos a nosotrar, ¿verdad? Es una tradición muy vieja. El padre hoy nos dio unos manteles, que años atrás no lo había dado. Hoy revivimos la tradición, lo movimos porque no es fácil revivir. Hemos trabajado mucho y el padre ya aceptó y nos dio los manteles. En este municipio existe una danza ofrecida a San Sebastián que en los últimos años ha tomado auge. Estos danzantes portan una indumentaria muy característica de esta región. Este nachito está formado por un papel metálico y acompañado de un espejito, ¿no? ¿Por qué son puntas? Tiene listones porque da el colorido de la festividad a San Sebastián Mártir. Tenemos la máscara, que es una máscara soque, ¿sí? Que caracteriza a esta región y quisimos rescatar también las sabanitas. Estas sabanitas son ya antaños. Las conseguimos, mandamos a pedirlas y son las capas que usamos actualmente. En este día se realiza la lavada de los manteles del Templo de San Sebastián y las personas que asistieron a esta celebración pudieron disfrutar de comida tradicional y también de las dadas que tienen lugar ahí. Un gran agradecimiento al señor San Sebastián Mártir, ¿verdad? Que él es nuestro patrón del pueblo. Así es. La comida, lo que damos, pues tenemos unas señoras que me apoyan, ¿verdad? Las que me siguen. Una red. Y si se viniera más, acaban. O sea, la gente mucha y no les toca todo. Es una probadita, pues. Un poquito. Cada quien los que logren, de ahí, acaban. No hay. Comentaron que el traje de esta danza tradicional de Berriozábal se ha ido rescatando con el tiempo y que cada año más personas participan en el contingente de danzantes que bailan en honor a San Sebastián. El traje que nosotros estamos representando es el original de Berriozábal. Es exclusivamente el original de aquí del municipio de Berriozábal es sábana rayada, los listones, la masquilla de maravilla y las coronas de cartón. Ese es el original de Berriozábal. Porque hay otros municipios que utilizan otro tipo de vestimenta, pero ese es partidario de cada región. Pero el original es este. Este es el conjunto original de Berriozábal. Y es lo que estamos rescatando. Para alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Suscríbete al canal!